Estudiantes, docentes y autoridades de salud en la escuela en Gracia Chávez de la ciudad de Rivas realizaron el lanzamiento departamental de la jornada anual de aplicación de flúor a niños de 6 a 14 años. Estas aplicaciones de flúor son muy importantes para fortalecer la salud bucal de los niños, para fortalecer sus dientes, el esmalte que es la primer capa que se encuentra en nuestras piezas dentales y de esta manera hacemos acciones preventivas para evitar las enfermedades como son caries dental. La jornada se realizará con visitas quincenales a los centros educativos, tanto en las zonas urbanas como rurales. Será aplicado flúor los días miércoles a estudiantes de primero a sexto grado, esto va a fortalecer y garantizar la salud desde nuestro espacio de las aulas de clase. La meta es llegar a más de 21 mil estudiantes de 190 centros educativos del departamento. Es importante para cuidar la dentadura y la boca de los niños. Ya me puse mi primera dosis y estoy alegre porque me estoy cuidando. Los tres años que llevo de estudiar aquí hemos aplicado el flúor como se requiere, después de que nosotros hemos cepillado nuestros dientes, nuestra salud bucal bien limpia. Esta iniciativa busca promover además en los niños buenos hábitos para mantener su salud bucal en óptimas condiciones. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.